Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de SnowRunner, así es, hoy toca SnowRunner Dos cositas principales, primero puse cámara pero no sé si la dejé, ok, porque se me está cortando la grabación Entonces no sé si se queda o no, al final pues es un aporte que no va Segundo, estoy en Isla Drummond, ok Vine y adelanté un poco, vine y desbloqueé dos observatorios porque yo sé que es un poco lento, vale, estar viendo como uno va a los observatorios y los libera Entonces saqué este y este, pero ¿por qué no los saqué todos? Por una sencilla razón, recuerdan que hablamos de la P-16 La P-16 está en este observatorio, pues por aquí en un costado, vale, por aquí tengo un mapita en el que lo voy a estar viendo, vale Pero, y también vamos a ver otra cosa, traímos esta madre, ok, traímos la Lua de Star Pero, ustedes me dijeron que por acá no hay estaciones de combustible o algo así me dijeron, que tampoco taller Entonces que tuviese cuidado, entonces me traje esta con el acoplado y lo estamos haciendo así, vale Gastamos ya un tanque y medio más o menos, pero la madre esa sigue llena, ok, la pipa sigue llena, tiene para bastante Entonces, vamos a darle de una vez, ok, vamos a ir a desbloquear este observatorio de acá y a buscar la P-16 Que es lo principal que queremos hacer, ok, como les digo, lo de venir a desbloquear esto fuera de cámara Fue por motivos de que es un poco aburrido estar viendo esto todo el tiempo Entonces, pues me imaginé que iba a ser más factible así, no sé si pueda pasar por aquí, pero yo no me arriesgaría Aunque parece que hay gente que sí se ha arriesgado, eh, podemos ir a verlo, vale Podemos ir a ver si está factible, vamos a ir a observarlo, a ver si está factible Porque nos ahorraríamos un trecho largo, pero, pues no veo para dónde saldría, no Mmm, está cabrón, eh, si no, pues nos vamos por donde es, no El problema es que este puente está roto, entonces pues tampoco es que podamos pasar por ahí Hay que ver, ok, yo creo que esta va a ser la opción, vale, pero está cabrón, eh, está cabrón Eh, lo de la cámara, lo que les decía era que se me ha estado cortando, vale Entonces, pues, como que graba poquitos, ¿no? Poquitos Eh, en realidad vine a hacer esto de los observatorios sin, sin grabar Pero sí puse a grabar la cámara para asegurarme de que todo esté funcionando ¿De qué pasa? De que todo esté funcionando bien, ok Pero, eh, me empezó a dar problemas Estaba subiendo una piedra, una pequeña piedra Vaya por Dios Eh, bueno, muchos de ustedes me dijeron eso Que, que acá no hay ni taller, ni, ni estación de combustible Entonces que tuviese cuidado con eso A la puta con este tocón de mierda Ok, me dijeron que tuviese cuidado con eso Entonces, eh, por eso traje esta, esta, digamos que una pipa Una pipa pequeñita, ok Para, eh, prevenir, ok Para prevenir ese problema que podíamos llegar a tener Eh, debí haber grabado, sinceramente, creo que debí haber grabado Eh, los otros observatorios Porque estaban, estaban interesantes las rutas Pero bueno, ya lo había hecho Ya no había mucho que dar para atrás Pero creo que este va a estar más interesante Además que, bueno, si podemos salir, eh Avante con la situación Vamos a poder ver lo de la P16, ok Y, pues, el problema Es que hoy estoy corriendo un poco Para poder grabar dos videos Y dejarlos listos Eh, temas que, pues, si nos da tiempo Lo vamos hablando de camino Pero, eh, tengo que dejar dos videos grabados Editados y subidos hoy Y ya es casi la una de la tarde Entonces, pues, bueno Estoy, estoy corriendo un poco Pero bueno, tenía que adelantarle Lo de los observatorios también, ¿no? Entonces, pues, es un poco complicado A veces es un poquito complicado, pues, eh Cumplir, ¿no? Cumplir, darle, darle a todo Pero bueno Ya estaremos hablando de eso Eh, por cierto Y, a ver El chico no me dijo el nombre, ¿vale? De, de él Pero, eh Lo que les había hablado Del otro chico que sube SnowRunner Eh, que también es Tico Y, él El canal de él Se llama El Huevo El Huevo No sé por qué no me dijo su nombre Ok, no me lo dijo en ningún momento Pero bueno No sé cómo se llama, ¿vale? No sé cómo se llama en realidad Pero, pero pues Por ahí anda en los comentarios En los videos Ha estado comentando bastante Eh, pues, miren Está factible el paso, eh Hasta eso está factible Más no Muy Recomendable, ¿no? Hay que tener cuidado Claramente Entonces vamos a ir despacio Voy a tirar el low Creo que va a ser lo mejor Que pueda hacer Tirar el low Para que el troque no No exagere demasiado Con la potencia Con la velocidad Más que todo No con la potencia La potencia es la misma Pero bueno Vamos a ir despacio A veces hay este tipo de puentes En los que, pues Te la puedes jugar un poco, ¿no? Eh, no es muy recomendable Pero como en esta situación Pues No hay muchísimas opciones, ¿vale? Entonces tenemos que Que tomar lo que hay Tenemos que tomar lo que hay Así que vamos despacio Eh, tenía que decirles Un par de cosas más Si escuchan voces O como música Puede ser por dos motivos Primero Porque hay visitas en la casa Entonces de vez en cuando Se escucha gente Y segundo Porque hay unos atalayas Haciendo un desmadre Por aquí cerca En una propiedad de abajo Se tiene una fiesta Bien culera Entonces si escuchan ruido O música Puede ser por eso, ¿ok? Entonces una disculpa Y además La cámara Puede ser que la estén viendo Un poquitín oscura, ¿vale? Eso es porque Otro motivo más Del que ¿Por qué pueden escuchar ruido? Es porque hoy el día Ha estado lluvioso Todo el puto día Entonces puede ser Que escuchen ruido de lluvia Dentro de un rato Eso puede ser, pues Motivo de que se escuche el ruido, ¿vale? Y además Pues se ve oscuro En la grabación Entonces una disculpa Ahí gente Pero pues ya saben Que no se puede hacer mucho Quitemos este bote de acá Porque como que sí Está muy mal puesto Encontramos un remolque más ¿Ok? Una misión Vamos a tomarla De una vez Ah, no Pero es por tiempo Esta no la podemos tomar Vale Y listo Trazamos rutas Sigamos para acá La P16 La pueden ver Acá donde está, ¿ok? Acá está Es esta A ver el mapa Denme que vigilo el mapa Un toque Sí, efectivamente Es esa Ok, esa es la P16 Ok Lo que quiero es Encontrarla Y pues de una vez Rescatarla, ¿vale? Para podernosla llevar Acá no hay para dónde llevársela Entonces hay que llevarla Rodando Entonces no sé Si nos dé Si tengamos que repararla O algo Entonces vamos a ver ¿Ok? Vamos a ver Porque piezas de reparación Creo que ya no traigo Este troque tiene muy poquitas Piezas de reparación Y creo que ya no nos va a dar Porque lo que tiene reparación Es el cajón del mismo Es por aquí directo Vamos a irnos por aquí directo Y vamos ajustando de camino Voy a poner la primera persona Porque mi compa ya me dio Me dio ganas De andar en primera persona No, y ustedes Ya me lo han dicho varias veces Que es necesaria la primera persona En algunas misiones Es obligatoria No necesaria Entonces Que me vaya acostumbrando ¿Vale? Entonces vamos a darle Vamos a hacerles caso Yo siempre les hago caso Ustedes lo saben Hoy traigo el camión Un poquito golpeado ¿Vale? La Lua de Star Ustedes se enojan Cuando la golpeo Pero pues amigos ¿Qué quieren que les diga? Este camión es muy Muy frágil Muy débil En cuanto a chasis Entonces una disculpa ¿Ok? Y una disculpa Que se los haya golpeado tanto Pero Fue sin querer ¿Ok? Fue sin querer ¿Dónde está el observatorio? Aquí está a la derecha No está tan lejos ¿Vale? Tranquilos Que aquí hay barro Y está profundo Vamos a darle despacio O sea salimos un poquito Hacia un lado ¿Vale? En primera persona Pues no tengo tantas habilidades Mi compa Que les digo Que de verdad Se los recomiendo Si quieren ir a verlo Tiene un estilo Bien y hueco Para andar con ese Con esos troques En primera persona Se va enganchando De los Del cabestrán Como si fuera Spiderman Nombres de mamal Compa Es tremendo No tengo esa habilidad Yo por desgracia Pero bueno ¿Dónde está el...? ¿Dónde está la mierda esa? Acá a la derecha A la izquierda Perdón Tranquilos Tranquilos Que esto puede ser peligroso Vamos para atrás ¿Vale? Ok Es que este puente Si está muy chiquito Mejor saco la cámara Porque no quiero No quiero problemas aquí No quiero sorpresitas ¿No? Directamente Vamos a irnos Por esta orilla Acá A ver si podemos girar Un poco ¿Vale? Despacio También a mí no sé A mí me gusta Como me quedan los gameplays Con la cámara por fuera Siento que Que es bueno como se ve ¿No? Como se ve todo Pero Pues también Sé que los gameplays En primera persona Están bien verga Pero a mí me gusta más así No sé La verdad me gusta más Pero bueno Ya saben que Pues es cuestión de gustos Díganme ustedes ¿Qué les parece? Si les gusta más así Si les gusta más en primera persona ¿Cómo les gusta más? Como les repito Ya sé que En algún momento Nos van a obligar A usar la primera persona Pero bueno Ok Vamos a ver el mapa Vamos a Voy a apagar el motor Ok Es importante estar apagando el motor En esta región Bueno en este mapa Es importante Ok Vamos a irnos Directamente A por lo que vamos Vale Tenemos varios remolques Varios encargos Varias cosas Ya acá vamos a desbloquear Más trabajos Ok Pero de momento Pues vamos a lo que vamos Vamos a bajar por este otro lado Salimos aquí Y salimos para acá Es por este camino Para acá Y para acá Para acá Me dijeron en el capítulo pasado Que elegí una excelente ruta Para hacer el El remolque grande Del taladro petrolero Que dicha Que dicha Que les pareció buena mi ruta La verdad Soy alguien que se ¿Cómo diríamos? Que no se complica la vida Y la verdad Esa fue la ruta más Más simple que vi Vale A la verga No se subió esta madre Me fui hacia este lado Para poder girar lo suficiente Para poder encarar bien el puente Pero veo que no se va a querer subir Esta madre Ya se subió Ok Es que si no No encaraba bien el puente Vale Ahora si vamos para atrás un poquito Vale Subimos la llanta Nada más Subimos la rueda Y vamos despacio para adelante Despacio Despacio Se subió Perfecto Vámonos El remolque no me importa El remolque se puede caer Igual lo vamos a sacar del hueco Pero el camión Pues el camión no El camión si es un poquito peligroso Tirarlo al hueco Así que vámonos Vamos un poquito fuerte Porque Hola vergas Como brinca esa madre El remolque ese No tiene suspensión De un pronto a otro Se siente como que se te va a pasar por encima Es una mamada Hay que tener cuidado con eso Aquí es para la izquierda Aquí tenemos otro remolque lleno Me dijeron que en esta zona No hay donde cargar combustible Pero si hay varios remolques de servicio En donde puedes reabastecer Pero hasta el momento No he visto tantos No creo que sean tantos La verdad No he visto demasiados Entonces creo que Creo que me baitearon por ahí Si he visto muchos remolques Con carga Eso si Uy perdón Me golpeó el micro Lo siento Si he visto muchos remolques Con carga Eso si no se los discuto Pero con Verga Ven Lo que les digo Que esta mierda es muy frail Esa es una mamada Ok Aquí tenemos que tener cuidado Porque Esto no parece estar muy bien Que digamos Vale Este río Es que tiene mucho caudal No me esperaba un río Con tanto caudal Me parecía más una Una crita Un paso de agua Pero no Es un río directamente Y tiene bastante caudal Así que Vamos a tener cuidado No creo que tengamos Winchu para Bueno ahí tenemos uno Vamos a enganchar el winchu Para no Para no forzar tanto Vale Para no forzar tanto El troque No Ahí no Ahí no Ahí verga Ahí perfecto No quiero forzar mucho Para no gastar mucho combustible Ya saben que Andamos en Modo de ahorro De combustible No podemos Desgastar tanto combustible No nos sobra Ese es el dilema Que no nos sobra Pero bueno Pero bueno Vamos a completar esto Y después Vamos a ver Que troque traemos Para acá Tenemos que ver Que camión Vamos a traer para acá Lo principal Que es Que necesitamos un troque Con mucho rendimiento Vale Aquí tenemos La P16 Es un troque grandote Este es más troque Para cabezal En realidad Que es un cabezal Déjeme que me acomodo Un cabezal Bueno Un acoplado Vale Un acoplado Un tercer eje Por decirlo de alguna forma Vale Vamos a pasarnos de troque A ver si tiene algo malo Vamos a apagar primero este Porque después Van a haber problemas Si no lo apagamos Y vamos a cambiar de troque Vamos a ver Si la P16 Necesita alguna reparación O algo Pues no Parece que no No pues no necesita nada Interesante Vale Lo que habíamos hablado Tiene Difference Lock Blocado diferencial Escucho un radio Pero no tiene Como tal Doble tracción Tiene tanques De 300 litros Esto Está muy bien Esto está muy bueno Vamos a apagarla Mientras Y analizamos Que vamos a hacer con esto Vale Tenemos el troque acá Perfecto Pero Claramente No podemos rescatarlo Al garaje Porque no tenemos Un garaje Comenzando por ahí Pero bueno Por acá tenemos Una mejora Estoy analizando Que podemos hacer Vamos por el otro Observatorio Quizá Quizá la mejor opción Dejar este troque acá E ir por el otro Observatorio Con el Con el camión normal Ahora acá tenemos Un puente roto Entonces tenemos Que planificar bien La ruta Vamos a hacer la ruta Ok Vamos a planificar Bien la ruta Y vamos a irnos Para allá Tenemos que pasar Por aquí Por aquí Luego por acá Para acá Y luego Tenemos que irnos Por este otro lado Que está un poquito Más quebrado el camino Pero bueno Es lo que hay Es la única ruta Que tenemos Salimos para acá Perdón por el grito Ese que escucharon Seguramente Lo escucharon Muy probablemente Y pues ya Cuando estemos acá Nos damos cuenta Si es por este lado O por este otro Que seguramente Sea por acá Pero bueno Vámonos Vamos a dejar La P16 acá Es un troquezote Y esto Lo que me gusta Es que no tiene El chasis tan largo La otra Tiene el chasis Mucho más largo Y esto Pues lo hace Un poco Con menos de gracia Para hacer Tercer eje O cabezal Como le quieran llamar Tractomula Como le quieran llamar Le quita un poco La gracia Para hacer Ese tipo de camión Sino que sería Más como un camión Para plataformas Por decirlo de alguna forma Como para plataforma Pero bueno Ojo con lo que acabo de hacer Me complique la vida Por puro pendeja Ok tranquilos Este camión Claramente Esta troca Es mil veces Más estable Que cualquier otro vehículo Que hemos manejado En este canal Recordemos que Tenemos la Mojo Con el golpe Vale Entré fuerte Para ver si pasábamos Pero no pasamos Recordemos que tenemos La Line Cruiser Que la tengo En cualquier lado No sé dónde está Exactamente Pero por ahí está La Line Cruiser Tenemos algo Para engancharnos Lejos No solo este Vale No quería engancharme De ahí Pero no importa Vámonos Si tenemos la Line Cruiser Pero bueno La Line Cruiser Tiene el problema De que si le ponemos Un Un agregado De De combustible Y eso Pues se lo pone Arriba en el techo Y lo que hace Es que se vuelve Sumamente inestable Y es prácticamente Infumable La verdad Manejar ese camión Así Bueno ese troque Entonces pues se complica Un poco la cosa Con la Flightstar Tengo una relación De amor-odio La verdad La Flightstar Es el primer camión Que tuvimos Y funcionaba muy bien Hasta que se pasó De mapa Y dejó de funcionar Bien Ok No sé si es la grúa Tengo esa duda No sé si ustedes Me pueden sacar De esa duda Si es la grúa La que lo vuelve Tan inestable Porque es increíble Es muy inestable Muchachos Es increíble Lo mal que funciona Y la verdad Me tiene un poco loco Eso No me gusta nada Cómo funciona Pero tengo la duda De que sea la grúa Creo que puede ser Voy a cambiar De la hora del día Ok Para que vean bien Vamos a poner de mañana Y vámonos Vale Vámonos de una No sé si sea eso Si sea la grúa Ok Para la P16 Que la acabamos de dejar atrás Lo que quiero decirles Es que Ya veremos Cómo Cómo Gestionamos la P16 Tenemos que sacarla De ahí De esa zona Sin tracción total Creo que Puede ser un poquito complicado Puede ser un poquito criminal Por lo menos Ese río que tiene a la par Puede ser un poquito criminal Pasarlo Pero bueno Ya veremos Tenemos que empezar A hacer trabajos acá Habilitar los puentes Que es lo primero Entonces en el No te voltees 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 Bien Carajo Bien defendida ahí En el siguiente capítulo Posiblemente estemos Comenzando con esos encargos Ok De arreglar puentes Lo primero que Ah que la chingada Perdón Mi volante Es un poco nervioso Lo primero que hacemos Cuando llegamos a un mapa Es empezar a habilitar caminos Ya ustedes lo saben Entonces ¿Por qué puta? Me estoy cayendo tanto Este puto puente ¿Qué pasa? Lo primero que hacemos Estoy bien pendejo Lo primero que hacemos Es habilitar vías Ok Para poder hacer los trabajos Con más comodidad Entonces vamos a empezar A habilitar vías A ver que necesitamos Y habilitar vías Lo que tampoco vi aquí Fue almacenes Eso puede estar complicado Pero bueno Ya veremos Hay bastantes materiales Enregados por todo el mapa Entonces eso nos puede ayudar Lo que creo es Que si vamos a ir a traer La P12 La P12 Con plataforma para carga Porque por mucho Es el mejor camión Que tenemos en este momento Entonces le ponemos Plataforma de carga En vez del Del acoplado En vez del tercer eje Y nos venimos Para acá A trabajar Ok Entonces en el siguiente capítulo Estaremos viendo Si hacemos eso o no Pero bueno Ya lo estaremos analizando ¿Vale? Desde aquí para abajo ¿No? Supongo Despacio Nos vayamos a voltear Tenemos poco combustible Ya Pero Con este Con este estanque Que traemos a cuestas Pues creo que tenemos Como para unos 8 o 10 tanques Completos Así que No me preocupa demasiado ¿Vale? No me preocupa demasiado Pero bueno Esta ruta Está así Porque Pues la otra Está rota Allá hay un puente Pero no tiene No tiene puente Directamente no hay puente Ok Hay un puente Pero no hay puente Directamente no está funcional Entonces Esos son los encargos Que tenemos que ir reparando De camino Que en el siguiente capítulo Posiblemente Posiblemente Lo estaremos haciendo ¿Vale? Entonces Estén atentos Al siguiente capítulo Creo que apenas Nos va a dar tiempo De llegar al observatorio Con el capítulo de hoy Pero bueno Ya dejamos Rescatada la P16 Perdón Si la P16 Y pues dejaríamos avanzado Bastante De este mapa Como les digo No les mostré Los primeros dos observatorios En realidad No había mucho más Que mostrar La verdad No era algo tan interesante Si se es por acá Vale Vámonos Este camión Camina hasta con el freno puesto Ojo con eso Nunca le han puesto atención Camina hasta con el freno puesto Es una locura A la mierda Nos hundimos feo Este troque Este troque Es muy bueno Este troque Es muy bueno Este no se anda con mamadas Vamos puta madre Camine Ahí vamos Ok Este troque Camina Sobre cualquier terreno Realmente Y camina bien Entonces Aquí no hay Aquí no hay miserias ¿Me podré pegar de aquel? Ok Ya se rompió Eso era lo que quería Que se rompiera esa mierda Porque estos troncos Como estorban Manito Como estorban Cuando se quedan Atravesados en la calle Son muy útiles A veces A veces no tanto En este caso No me iba a ser útil De nada Mierda Nos hundimos feo Hay algo Que nos podemos enganchar Pues de esta madre Pero no es como Que nos sirva mucho Así que Vamos a enganchar Manualmente A aquel A ver si llegamos Mierda No llegamos Vale verga Entonces de acá Vamos así Vamos a girar todo Para el otro lado Y vamos a enganchar Ahí Y jalamos Tiramos un poquitín A ver si podemos Descoplarnos De esa zona Vale Ahí salimos Vale Nos desfundamos Hasta acá De su madre Pero creo que ya Llegamos al otro Así que Desacoplamos de acá Y a ver si llegamos A aquel Sí ahí está Vale Vámonos Ok Estas zonas Estos terrenos Están complicaditos Están complicaditos Pero bueno Ganancia Que tengamos árboles Acá Para engancharnos Porque si no Tuviésemos Esos árboles No nos saca nadie Ese barro No nos saca nadie Me Ay Qué putazo Lo que estoy analizando Es para cuando Traigamos Camión con carga Camión con carga Acá va a ser Putas árboles En mano Bien Ya se rompió El puto Vale Básicamente No estaba Frenando el árbol En vez de ayudar Estaba desayudando Pero bueno Puta madre Aquí si no hay nada Para engancharnos Solo para atrás Pues no nos sirve Engancharnos Para atrás Obviamente No hay nada Ahí arriba Tampoco Aquí tenemos problemas Nos hundimos Y estamos En problemas No sé Ah bueno Ahí 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 Perfecto Vale Como que había algo Acá en este lado Quien sabe Quiera Bueno Vámonos Ya nos fuimos Claramente Esta lo ha de estar Por esto Ustedes me la recomendaron Esta no se le achica A nada No se le echa Para atrás A nada Peca un poco En el combustible Pero la verdad Que compensa De sobra Es increíble Lo que compensa Este troque Si se lo han preguntado Qué hay acá Por qué está este trabajo Aquí Ranger locales Vamos a engancharnos Acá Un toque Vamos a ver Qué es esto Encargado No sé qué Vamos a ver detalles Siempre me dicen Que vea detalles Ah ok Es la misión Del puente Vale Vamos a dejarla Seleccionada Entonces Vamos a dejarla Aceptada Solo que sin Sin seguirla Para que no nos esté Mostrando notificaciones Ahí Dentro de poco Vamos a hacer esa Vamos a tener que Comenzar por las Por las rutas Como siempre les digo Comenzamos por las rutas Entonces Dentro de poco Vamos a estar reparando Esa ruta Vale Sigamos Sigamos Que estamos cerca En teoría Del observatorio Estoy viendo Que en este mapa Está un poco más complicado La situación Con los Con los pozos de barro Cualquier pozo de barro Puede ser complicado Cosa que En los otros mapas No ha sido tan así Solo habían dos o tres Posiciones en el mapa Que podían ser complicadas Acá veo que la mayoría Son jodidas Eso me preocupa bastante Pero bueno Ya sabemos que Este juego Pues se trata de esto Si no se tratara de esto Pues no tendría gracia Así que Hay que complicarse un poco La vida Para poder conseguir cosas Vale Vamos a darle una revisada Al mapa Mierda Si era por acá No Me lleva la chingada Si era por este lado Va a tener que regresarnos Un poquitín Por aquí Luego por aquí Ni por acá Y seguramente aquí Si sea directo Bueno Vamos a tener que regresarnos Un poquitín Allá está el cruce Vale Vamos a ver si podemos Dar vuelta acá Para nada Pasamos este barro Por no fijarme antes Tenía que haberme fijado antes Pero bueno Cosas que pasan Ah bueno Por acá me puedo ir Chinga su madre Por aquí me voy ¿Qué pasó? Ah el combustible Parece que se acabó Vieron como brinca la transmisión Cuando se acaba el combustible V Repostar Aguante mi club Con las lechas Mejor Repostar Transporte de combustible A la International Lower Star F Y todavía nos quedan 600 litros Sabemos que le caben 130 A este troque Entonces Tenemos combustible De sobra Vale gente Tenemos combustible Para hacer Lo que tengamos que hacer acá Pero Tenemos que racionar Igual Porque No es cuestión De gastarlo Todo A lo pendejo Tenemos que racionar Uy me le llevé la cerca Perdón compañero Acá hay una Una notificación De algo Pero no sé que sea Vamos a ver Si es por acá Vale no es por acá Tampoco Bueno Podemos irnos por aquí Y girar por acá Pero bueno Sería mejor Darnos la vuelta Por este lado Vamos a remarcar Para acá Para acá Para acá Y para acá Vale Vamos a dar la vuelta No nos cuesta nada Y nos ahorramos Una gran distancia Entonces vamos a dar la vuelta Vale Suena bien violenta Esta troca Esta troquita Suena bien violenta Y está Está Dos bonita No es lo más bonito Del mundo Tampoco Obviamente Pero Es lo que hay Está bonita A mí Sinceramente Ya saben que Estos troques Así me gustan bastante Los viejitos Entonces No me quejo A mí me gusta bastante Como se ve este troque Bueno Ya estamos Prácticamente Encima del Observatorio Ok Así que Vamos para allá Aquí tenemos que revisar A ver Ya por Desbloqueado un poco más Ok Es para acá Para acá Entramos para acá Y ya acá Llegamos directamente Derecha entonces No perdón Mentira Izquierda Perdón Estoy idiota El que no se sabe los lados Siempre me enredo Porque no sé Si ustedes están viendo De este mismo lado O no Entonces Siempre me quedo Con esa duda Pero Tengo que acostumbrarme Aquí debería estar Un poquito más Más seco Pero tendríamos que Tener un poquito más De agarre Si ahí está Ya tenemos agarre Listo Salimos Buenísima Vale Nos queda nada más Terminar de llegar Que está aquí Nada más El puesto Tranquilos Despacio Porque aquí hay árboles De los que golpean fuerte Así que hay que tener Cuidado con eso Y aquí hay un barro Bien culero Mierda Está profundo ¿Vieron esa mamada? Bueno Aquí tenemos un arbolito Donde nos podemos dar Un tirón Para no perder Todo el día aquí Jalando Vale Perfecto Y llegamos Vean el barco Allá donde está Qué loco Listo mi gente Marcamos Con M Acá tenemos una mejora A la par Que vamos a ir de una vez La vamos a ver de una vez Tenemos un barco Aquí de frente Pero no aparece en el mapa Qué curioso ¿Por qué no aparece ese barco? Bueno Vamos a ir por esa mejora Que está aquí a la derecha Bueno Dale con la puta derecha A la izquierda Mierda Vale Bajemos por acá Pero con cuidado ¿Ok? Bajemos En línea recta Así Dale Arbolito Rompete Ah no es la piedra Espérense Es la roca culera Fuerte La verga Con la roca esa Como estorba Vale Despacito Despacito No nos vayamos a voltear aquí Solo eso nos faltaría Vale Me valió ver que le di fuerte igual Vale Y conseguimos la mejora Tuku Todo terreno Disponible en el actual camión Vale Perfecto Disponible Para comprar Y para instalar Vale mi gente Muchísimas gracias por ver el video Lo vamos a dejar hasta acá Ya veremos como vamos solucionando las cosas Déjame que apago esta madre Porque después no quiero No quiero problemas Ya veremos como vamos solucionando Los problemas que podemos tener en este mapa Claramente vamos a tener Bastantes problemitas Ok En este mapa Pero ya iremos viendo Como lo solucionamos Por lo pronto Muchísimas gracias por ver el video Si le pueden dar like Suscribirse Como siempre les digo Se los agradecería un montón Recuerden que tienen Dos links en la descripción Por si quieren ir a Curiosear en estos links Uno es Bosteroid Que es una página Donde pueden jugar a videojuegos Sin necesidad de una consola Únicamente con su conexión a internet Y no tiene que ser Tampoco muy buena Mediana Mediana buena Pueden utilizarlo Y el segundo link Es el de Eneva Vale Que es una página Para que compren videojuegos Muy baratos Por eso se las tengo ahí Porque es la más barata Que he encontrado Así que nada mi gente Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos mañana En un video nuevo Adiós